Buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenidos al fútbol, bienvenidos. Bueno, ahí ya la tiene, Vilt, juega Vilt cortita la pelota. La viene jugando, se va al norte, roba la pelota. La viene, Vivera, Vivera. Mucho. Ahí la saca a Bolívar para Ataborda, Ataborda. Si abre Ataborda, va hasta el fondo, Ataborda, le pega. La pelota y la paga el Gertruta. La pica, pica, va Maní, va Maní hasta el fondo, Maní, le pega el arco. Tonto. Va a pegar Gertruta. Ahí la pelota viene para Ataborda, aguanta. Es el, Ataborda, la pelota, atención, en las alturas, ganamos a la tierra. Vendó el centro de Carral o de Tapia. Le va a pegar Carral la pelota, pega Carral el segundo. Tonto, Pablo, el arquero que sale, queda medio. Saca igual la pelota, la pelota la recupera. Le pega a las manos. La pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota. Se viene Carabajal, va Carabajal, atunta Carabajal, Carabajal, se prende, engancha Carabajal. Buen enganche, le pega. ¡Bol! 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 El santo, el santo, 27 minutos, el primer tiempo se adelanta en el marcador de visitantes. Se entra el nortecero, Juan Tupura. Atención, viene el centro El arquero Se pega Tapia A punta, le pega el arco Un equipo que pueda llegar con más facilidad al área Bien, perfecto Con el 7 de Hugo López Se fue el 4 de Rernández Arranca ya el segundo tiempo Acá el partido Se viene con Junto Antonio Jugaba Viveros rápido Fuera, fuera de la pelota Atención, va hasta el fondo Va al centro, le pega la pelota Gran pase el arco Ahí está, ahí está Viveros A punta, le pega abajo Centro de rueda Atención, va a rueda, le pega el arco ¡Golazo! ¡Gol! 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 Atención, recorta hacia el medio Cerca del área Tiene que agarrar la punta Le pega al arco El arquero da rebote En los tiempos Se queda Con la seguridad Andales Tiro libre Tiro libre Con la revés ¡Ah, no! La tarjeta roja en el aire Bueno, y va buena Atención La pelota pasa el segundo paro Figueroa, Figueroa Bueno, meto en el centro Maragüeno ¡Gol! Atención, viene ya Haciendo el tapia Ahí tenemos que Ya vamos a la ciudad Se va de pie, en pie, tapia La jugada, le va a matar Ovas, vamos a filiar En la crota Ya del fondo Ya hecha sube Hecha sube De la jugada larga Cierra en el fondo Conjunto Pueblo Tiene la primera frota Y se viene Atención, se viene Figueroa, Figueroa, Figueroa Ahí está, ahí está Ahí está Viveros del arqueo Este del arco Gol, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Del santo! ¡Del santo! ¡Del santo! ¡Del santo! ¡Del santo! ¡Del antoniano! ¡Del antoniano! Que pone Lo primero Tiene los 10 pilos Se baja el telón Del segundo ¡Gol! ¡Rosma! ¡Gol! ¡Gracias!